Hola, 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 muy buenas señores, que tal os encontráis, os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien ¿Qué personaje es más icónico? ¿Vosotros cuál creéis? ¿Master Chief o Kratos? Es una pregunta que se ha ido formulando mucho No sé por qué en concreto a estos dos personajes les gusta mucho enfrentarlos, porque en los últimos tiempos son los personajes más icónicos Master Chief por parte de Microsoft, Xbox, Kratos por parte de Playstation o de lo exclusivo de Playstation Bueno, en primer lugar, ¿qué opináis? Aquí, muy claramente, tiene que ver el lugar de procedencia del jugador de videojuego Si es en España, muy claramente, el más icónico es Kratos, muy claramente, porque España era Sonilandia Era, gracias a Dios, era Sonilandia En Reino Unido, pues Kratos también En Francia, en Alemania, según en qué mercado, pues Kratos es más icónico Sin embargo, en Estados Unidos es muchísimo más icónico Master Chief Uno tiene una serie, ahora mismo en estos momentos, el otro no Bueno, no sé vosotros cómo, un poco me diríais lo que es icónico, importancia, su imagen unida a lo que son los videojuegos Pero es curioso, aquí tengo varios sitios de varios años distintos En donde salen aquí, aquí por ejemplo, en Gainspot Hacían la pregunta, oye, Kratos contra Master Chief, oye, ¿quién gana? Fijaos vosotros, le pego una paliza a Kratos a Master Chief, pero claro Gainspot Aquí estamos hablando de portales muy, muy, muy piperos Los típicos opinólogos Aquí tenemos otra vez la comparativa Bueno, yo no voy a decir que uno sea mejor que otro No voy a entrar ni en ese debate, ni en nada A la gente que le guste Kratos, pues me parece muy bien A la gente que le guste los God of War, me parece muy bien Yo ya di mi opinión sobre el Halo Infinite He dado mi opinión sobre el God of War Ragnarok Cada uno tiene su opinión Me parece a mí muy bien Vosotros que disfrutéis con lo que más os guste Al Halo Infinite le estoy echando todavía a día de hoy Muchísima hora, el God of War Ragnarok me lo pasé una vez Ya lo dejé ahí Pero cada cual, oye, cada cual Y seguro que muchos de vosotros disfrutasteis del God of War del 2018 Seguro que muchísimos disfrutasteis de los God of War de la Playstation 2 Con el God of War 1 y 2 Y luego con el God of War 3 De la Playstation 3 Y Halo, pues bueno, hay un mogollón de Halo Es que hay un mogollón de Halo Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo Reach El Halo 3 este El Halo Infinite En fin, hay unos cuantos Halo 5 Guardians Hay muchos Halo Bueno, muy bien Y luego están Me parece que God of War Creo que no tiene ningún spin-off En el caso de Halo, sí que tiene Spin-offs Halo Wars, por ejemplo Bueno, esto es un debate Que, bueno, que por favor Vosotros ponedme en los comentarios Como lo veis Cuál es el personaje más icónico Dentro de los videojuegos Hombre, yo lo tengo muy claro Yo lo tengo muy claro Yo sé que para la mayoría de la gente Que me rodea Para la mayoría Es Kratos Más que nada Porque prácticamente todos Han jugado a un God of War Y prácticamente ninguno Ha jugado a tan solo Un videojuego De Master Chief Porque es que es así O sea, aquí al menos en España En los videojuegos de Xbox Apenas se ha jugado Aún y a día de hoy Es como una especie de plataforma Semi desconocida Y eso que ya tenemos El Game Pass Que ya está todo esto muy avanzado Oye, como es que todavía A esta altura No ha jugado a ningún videojuego De Xbox Pues no ha jugado A ningún videojuego A ninguno, eh No a uno A ninguno Porque nunca Han tenido Una consola Xbox En la realidad Entonces para ellos Es como mucho más secundario Master Chief Hombre Bajo mi punto de vista Que los dos están muy bien Y que disfrute cada cual De los suyos No tiene por qué ser esto Tampoco Es que a eso Continuamente se quiere Ese enfrentamiento Para lo que sabemos todos Que es la guerra de consola Un enfrentamiento Que le viene muy bien A la prensa Y un enfrentamiento Sobre todo Que le viene muy bien A Sony Que es generalmente Quien manipula Todas las puntuaciones Todos los votos Todo lo que es la prensa Todo lo manipula Sony Para siempre Enmierdar al rival Y que salga El suyo Como favorito A mi siempre lo que hace Sony Es que me parece muy mal Lo que hace ya su comunidad Pues bueno Pues según Es que cada cual Ya Aquí Es así de sencillo Si tu has jugado toda la vida A los God of War Pues les va a tener Un gran cariño Que es lo bonito También de los videojuegos Que tiene esa unión Con los videojuegos Por supuesto La gente que haya jugado A todos los Halo Yo puedo decirme una cosa Y lo puedo asegurar Y aseverar Una persona Que haya jugado A todos los videojuegos A su debido tiempo O sea Halo cuando salió Halo 2 Halo 3 God of War 1 God of War 2 God of War 3 Yo estoy completamente seguro De que siempre En el 100% de los casos Siempre va a decir Master Chief Siempre ¿Qué quiero decir? Sí Que la gente Que dice que Kratos Es por desconocimiento De la otra saga Absolutamente siempre Es como un desmerecimiento Simplemente porque Es que no lo he jugado A ver Si nos ponemos en plan Objetivos Master Chief aparece antes Que Kratos Se convierte directamente Poco menos Que la mascota De Xbox Tiene realmente Méritos Dentro de la industria Del videojuego De innovación En el sentido Por ejemplo Del online En un videojuego De shooter En videoconsola Fue el videojuego Que realmente Asentó Una calidad En la partida online Sobre todo Ya en el Halo 2 No es tanto así En el God of War Que God of War Lo que tenía en la Playstation 2 Era una extraordinaria calidad Encima El mundo Pues muy atractivo Lo salvaje Que es Kratos Y como Se pasea Por la antigua Grecia Mítica Tanto contra los titanes Como contra los dioses Eso le encanta A la gente Pero objetivamente Como digo Halo tiene más videojuegos Halo tiene spin-offs Halo es más antiguo Halo, Master Chief Ha vendido más Esto es un dato Que bueno No es tan importante Dentro de lo que cabe Pero es cierto La saga de Halo Ha vendido bastante más Que la saga en total De God of War Y luego Hay una cosa Que a mi me llama la atención Y yo no sé La gente Si no ha caído en ello Ahora mismo Kratos Se representa así Como en el videojuego Del 2018 Por primera vez Se representa así Pero es que Kratos Lo han tenido que cambiar Por eso digo que El personaje No era De hecho Muy Icónico No tenía Demasiado carima Más allá De que se enrabietaba Como si fuese El increíble Hulk En el caso De Master Chief Es que Xbox Nunca ha renegado Ni nunca ha cambiado Lo que es su personaje Lo que es su personalidad Sin embargo El punto débil Para mi De Kratos Es que Sony Tuvo que cambiar Completamente Al personaje Tuvo que cambiar Completamente Su personalidad No sé si Por avergonzarse De ello O por si El otro Ya estaba O sea Como que ya estaba Seco Y no se podía Sacar más de ahí Pero el Kratos Del God of War 1, 2 y 3 No tiene absolutamente Nada Nada Que ver Con el Kratos Del 2018 Y el Kratos Del God of War Ragnarok Son personajes Totalmente distintos Mantienen el nombre Si Se supone Que son ellos Pero Es que No Es que lo siento Que no tienen Nada que ver Son como El día y la noche Y no hay Una evolución Del personaje Una evolución No, no Ni evolución Ni nada Simplemente Son dos personas Distintas Por eso digo Que tan icónico No puede ser Cuando lo han tenido Que cambiar Completamente Del God of War Del 2018 Al God of War 3 No se parecen En nada En nada Cero patatero De hecho Yo tengo La firme creencia De que el God of War Del 2018 Tendría que haber sido Una nueva IP Y se tenía que haber llamado Totalmente distinto Sin embargo Le pusieron el nombre De Kratos Y le pusieron el nombre De God of War Como herramienta De marketing Para vender más Pero es que No es God of War No es Kratos Lo siento mucho Pero es demasiado Estúpido Que se salte De la Grecia Mítica A todo lo de Los dioses Noruegos Vikingos Y toda esta cosa Lo siento Pero es que Es demasiado estúpido No puede ser Bueno Si intenta justificar De cualquier manera La única justificación Es eso Intentar vender más Entonces Master Chief En ese sentido No ha tenido que cambiar Su personalidad No han tenido que Que convertirlo En otra cosa Y decir Bueno Vamos a empezar de cero Y ahora Y ahora va a ser así Y va a tener un hijo Y va a tener un nieto Y en vez de ser El Halo Master Chief Ahora Si la historia Va a ser totalmente distinta Ya no va a ir De ir al espacio Ya va a ser otra cosa Ya no va a ser el anillo Y tal No 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 Ya va a ser otra cosa Totalmente distinta No vamos a inventar otra cosa Eso fue lo que sucedió Con Kratos Eso fue lo que sucedió Con God of War Entonces por eso Eso de icónico Bueno Iconico Desde el 2018 Y porque le venía bien Ese marketing a Sony Pero Por lo que es la realidad Y lo que son los acontecimientos Lo ha hecho No En todo Se ha adelantado Master Chief En ese sentido Para eso Para ciertas comunidades Como es lógico Aquí en España Como digo En Reino Unido En ciertos círculos Es que es totalmente desconocido Master Chief Es que no lo han tocado Ni con un palo Ni tienen intenciones Ni tienen intención De hacerlo Sin embargo Yo por ejemplo He jugado Y me he pasado Todos los God of War El God of War 1 Estaba muy muy bien ¿Qué es lo que ocurre? Que el God of War 1 Sale en la parte ya Tardía De la Playstation 2 Cuando ya están Por venir La Xbox 360 La Playstation 3 Entonces no pega A un gran gran videojuego Pero no pega Tan sumamente fuerte Porque ya por ejemplo Han aparecido videojuegos En PC Sin ir más lejos Ya han aparecido Un tal Half-Life 2 Entonces Si Está muy bien Está muy bien Kratos Del God of War Pero por ejemplo Yo tengo a mi Shenmue Y todavía mi Shenmue No ha sido superado No sé si me explico Luego viene El juego Que es el juego Es el God of War 3 Es el God of War Con mayúsculas El God of War De la Playstation 3 Que es prácticamente El mejor videojuego De la Playstation 3 Es un gigante De videojuego El God of War 3 Muy muy bueno Luego tenemos El del 2018 Que está bien Pero está incompleto Porque lo querían Dividir en 5 partes Entonces como que Se dejan muchas cosas En el tintero ¿No? En el God of War De 2018 Y el God of War Ragnarok Es la peor resolución posible En mi opinión Es peor que el 2018 Es peor No voy a entrar Yo mucho más Ya vosotros conoceréis Mi gameplay Mi análisis Ya me lo pasé En su día Era un videojuego Que tenía 500.000 grietas Porque los tiempos de carga Tenía que hacerlo Si o si La Playstation 5 Si no eso Yo que sé Explotaba Es que no sé muy bien El sistema de combate No me gusta No hay apenas variedad De armas Controlar a Atreus No tiene gracia alguna No me atrae nada Su narrativa No me atrae nada Su historia Sus personajes Y es lo que más se centra El God of War Ragnarok No No me No me No me supone Eso es una cosa personal Eso no tiene nada que ver Realmente Con lo de si El personaje es más icónico No Vamos a ver Vamos a ver Aquí Yo he hecho antes De realizar todo esto Una votación Pero claro En mi círculo ¿Quién va a salir más votado? Pues Master Chief Hombre claro A mí hay muchísimos más seguidores De Xbox Que de Sony Que están ahí encima de mí Fíjate tú Claro La votación es Master Chief 60% Kratos Un 39% Pero ya os digo yo Ya os digo yo Que en España Muy muy claramente Es más icónico Kratos Muy muy claramente Es God of War Más que nada Porque Como digo La serie de Halo Es muy desconocida En España Lo que son los videojuegos Xbox Es muy desconocida En España Muy desconocida En Europa Hay que recordar Que Xbox Es un sistema Muy muy centrado En el territorio estadounidense Hasta hace no tanto tiempo No habían sacado Ni todos sus servicios Ni todas las posibilidades posibles Al resto del mundo XCloud Game Pass Sin ir más lejos Muchos de sus servicios No estaban disponibles Fuera de los Estados Unidos Es que Parece Una tontería Pero fue hasta la Xbox One Cuando ya empezó todo A ser Mundial A ver Más infraestructuras Por así decirlo En lo que son los videojuegos De Xbox A intentar expandirse No puedes pedir A Xbox O exigir a Xbox Que venda tantísimo Me refiero por parte De la propia compañía De la propia Microsoft Cuando realmente No están No están dando soporte A todos los demás territorios Como en la propia Estados Unidos Entonces en ese sentido Sony tenía muchísimo más adelantado Siempre ha tenido mucho más adelantado De 1994 Han hecho Hicieron un excelente trabajo Con la Sony Playstation En Reino Unido En Europa Sobre todo Hicieron un excelentísimo trabajo El de que una videoconsola japonesa Permease En lo que es Europa ¿Vosotros qué opináis? ¿Cuál es más icónico? Para vosotros Claro Para vosotros Master Chief O Kratos Como digo Para la industria Yo tengo claro Que es Master Chief Mucho más icónico Bastante más importante Y luego voy a dar Otro pequeño argumento Además de que Kratos ha tenido que cambiar Su personalidad Totalmente He tenido que Que cambiarla Mira En esta votación Sin embargo En esta votación Sin embargo Gana Master Chief Con un 62% Aquí tiene Kratos Un 37% Pero claro Es que son 35 votos Es que no hay nada Tiene que ser De una comunidad Muy muy pequeñita Bueno Entre Entre Master Chief Y Kratos Otro Otro pequeño argumento Que quiero yo establecer Como objetivo O más objetivo posible Cuando estos son opiniones Y cuando nadie Tiene por qué ganar Que cada uno disfrute De lo suyo Son dos franquicias Totalmente Diferentes Y cada uno Pues verá mejor Lo que vea Y tal Más importante Para ello De acuerdo Pero También otra cosa Es que Master Chief Siempre ha sido El número uno En Xbox Incluso Con Con La inclusión De Marcus Fenix En Gears of War Siempre ha sido Master Chief Siempre ha sido Alu Lo que ha sido El número uno En Microsoft Xbox Siempre No ha cambiado Sin embargo Con Kratos No ha sido así O sea Es que en la época De los God of War De Playstation 2 Es que ni siquiera Kratos estaba como El número uno Ni como el número dos Ni como el número tres Los personajes Más icónicos De Playstation Eran De otras compañías Como por ejemplo De Konami Solid Snake Hay que decirlo así O De Bosch Personajes De la saga De Metal Gear Solid Eso eran Realmente Los personajes Más icónicos Personajes De Konami Personajes De Nanko Personajes De Capcom No eran Personajes De la propia Sony Kratos Estaba por detrás De ellos Kratos Era menos Icónico Que los personajes De Tekken En aquella época En aquellos tiempos Kratos Era menos Icónico Que los personajes Del Final Fantasy Y ahora Fijaos vosotros Donde está Final Fantasy Pero eso es lo que ocurría En la Playstation 3 Si que Ya empezó a dar Un salto muy grande Kratos Como personaje icónico Pero aún y así Se vendió Como personaje Más icónico Nathan Drake De Uncharted Y luego aparece Joel En The Last of Us Y son más icónicos Que Kratos O al menos En importancia Dentro de Playstation Se supone que son Más importantes Que Kratos Luego ya en el 2018 Ya se pone El nuevo Kratos Este Kratos Se pone por delante Pero simplemente Por imagen Y por marketing De Joel O de Nathan Drake Vosotros por supuesto Que estáis muy bien Que lo pasáis muy bien Con los videojuegos Para mí Es bastante Más icónico Master Chief De hecho Creo que Kratos Le falta bastante carisma Bastante personalidad Por eso Cambian Completamente El personaje Del God of War 1, 2 y 3 Al personaje Descafeinado Padre de Atreus En fin Al que a mí Me chocó muchísimo En el 2018 Ver que Atreus Tenía que ayudarlo A subir Una pequeña pared Cuando tú Lo has visto Pelear contra Colossus En el God of War 3 Es que En fin Que vosotros por supuesto Lo paséis muy bien Con los videojuegos Un enorme abrazo Y siempre Del equipo De Master Chief Un abrazo muy grande Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que lo paséis muy bien Hasta luego Y al final 60,8% Frente al 39,2% De Kratos Que estéis muy bien Hasta luego No digo que sea Ni mejor ni peor Ahí ya Depende de gusto Hasta luego Yo me lo compraría No, tú no te comprarías Ninguno de los dos Tú no tenés ninguno Tú no has jugado ninguno Es verdad Pero yo me compraría PlayStation Portal Claro